Ese copo lo quiere Lupe Ese copo lo quiere Lupe Ese copo lo quiere Ese copo lo quiere Lupe Yse copo lo quiere Lupe Ese copo lo quiere Lupe Lupe se ha marchado Ahora que voy a hacer No va a querer el copo Y no lo va a querer Ese copo lo quiere Lupe Ese copo lo quiere Lupe Ese copo lo quiere Lupe ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Con los tics lejos! ¡Qué bonita ya que se está! ¡Qué bonita ya que se está! ¡Para que se fuera conmigo! ¡Para que se fuera conmigo! ¡Si lindito no lo quiere! ¡Si lindito no lo quiere! ¡Porque no carga dinero! ¡Porque no carga dinero! ¡Pero sí tiene dinero! ¡Pero sí tiene dinero! ¡En su tan altito de cuero! ¡En su tan altito de cuero! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Con ese dinero que tengo, que tengo! ¡Voy a comprarme una chiva! ¡Con ese dinero que tengo, que tengo! ¡Voy a comprarme una chiva! ¡Copro una chiva! ¡Compro Chiveros! ¡Luego me queda el mismo dinero! ¡Copro una chiva! ¡Compro Chiveros! ¡Luego me queda el mismo dinero! ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete, muévete! Que bonita es la quesita, que bonita es la quesita Para que se fuera conmigo, para que se fuera conmigo Que lindito no lo tiene, que lindito no lo tiene Porque no carga dinero, porque no carga dinero Pero si tiene dinero, pero si tiene dinero En su tanatito de cuero, en su tanatito de cuero Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una Kiva Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una Kiva Compro una Kiva, compro un Kivero, luego me queda el mismo dinero Compro una Kiva, compro un Kivero, luego me queda el mismo dinero Andale, andale, muévete, muévete, muévete Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una Kiva. Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una Kiva. Compré una Kiva, compro un Kivero, luego me queda el mismo dinero. Compré una Kiva, compro un Kivero, luego me queda el mismo dinero. Ándale, ándale, muévete, muévete, muévete. Ándale, ándale, muévete, muévete, muévete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!